Tenemos un conocido maleante, varios conocidos maleantes que rondan los 45 y 64 hechos de este tenor, de estas características. Son personas que se han alzado con sumas millonarias, estamos hablando de 1.500.000, 1.200.000, 1.800.000, haciéndolo con esta modalidad, la de los inhibidores, donde con una poca inversión, una pequeña inversión que hacen al comprar ese dispositivo, cuando no lo roban, logran inhibir el bloqueo, el cierre centralizado de los vehículos, y apenas se alejó el particular del rodado, sustraerle los elementos, que a veces ingresan y no encuentran nada, y otras veces ingresan y encuentran dinero, efectos de valor y todo lo demás. Y son situaciones que afectan sensiblemente la ciudadanía. Esto se dio en principio en Trelew, se disparó luego en Comodoro Rivadavia, y ahora se viene dando en Puerto Madryn. Con esta particularidad, que los que lo hacen son maleantes de la ciudad de Trelew. ¿Qué le podemos decir al particular? Que esté atento, que cuando está por descender su vehículo, observe a los alrededores, que cuando descienda y cierre la puerta, lo haga de manera manual, o cierre con el dispositivo y chequee que la puerta se cerró. Es ahí donde queda de algún modo inhabilitado el maleante, el malhechor que está al acecho de algún desprevenido ciudadano, de algún distraído ciudadano que está haciendo sus actividades normales.